El trabajo de los bomberos de Contralco, aquí en Santa Cruz y Entre Ríos. Todavía hay algo de humo que sale del interior del taller. Pero, por lo que nos decían los voluntarios, ya estaba prácticamente controlado. No hay por el momento información sobre qué fue lo que ocurrió o dónde se originó el foco guiño que afectó la parte de las oficinas del lugar. Allí se puede observar la puerta, donde ingresaron los bomberos. Todavía hay humo de vehículos en el lugar, de vehículos adentro. Bien, habrá que ver si sacan una computadora o un CPU. En el lugar hacen control de fluidos, escáner de automotor y la limpieza del auto en general. Garruti Servicios.